Bueno, aquella persona que me diga que nunca ha hecho un chisme, déjame santificarte mamita, papito déjame ponerte un altar. Todos hemos chismeado en algún momento de nuestra vida, hemos hecho algún tipo de deducciones sobre alguna persona que a lo mejor ni conocemos. Eso de andar juzgando quita tanta energía, pero también hay alguna actitud que puedes tomar ante los chismes. Una, no hacer caso. Cuando alguien está comiéndose a otro que no vino, pues simple y sencillamente no hagas caso. Dos, cambiar el tema de conversación. O tres, meterte al chisme. Ahora, cuando alguien te cuente algo, no te creas todo lo que te dicen, porque un chisme normalmente viene aderezado, viene sazonado, le pone la gente su sabor. Por eso es bueno recordar las tres bardas de Sócrates. Sócrates decía, Cada que te cuente en un chisme, pregunta, ¿es verdad eso que me estás contando? Bueno, me lo platicó alguien de mucha confianza. No, pero ¿te consta a ti? ¿Es verdad? No. Ah, hasta ahí llega. ¿Quieres la segunda barda? Bueno. ¿Es algo bueno lo que me vas a decir? No, al contrario, es algo que te va a agüitar mucho. Ah, ya, mejor no me lo digas. Pero vamos a la tercera barda. ¿Es necesario que me lo digas? O sea, si no me lo dices, no voy a poder seguir trabajando, viviendo a gusto. Pues es para que se cuide. Y dijo Sócrates, si no es bueno, no es verdad y no es necesario, sepultémoslo en el olvido. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Te crees todo lo que te dicen? Por eso a veces la gente sufre tanto. Frase matona. No creas todo lo que te dicen. Las palabras siempre encierran una intención que no siempre es positiva. ¡Ups! ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¡Viva hoy, hoy, hoy! ¡Ríe hoy, hoy, hoy! ¡Canta hoy, hoy, hoy! ¡Porque vida solo hay una! ¡Viva hoy, hoy, hoy! ¡Sueña hoy, hoy, hoy! ¡Baila hoy, hoy, hoy! ¡Mueve rico tu cintura!